El rol que tuve, la fortuna de desempeñar en Clubhouse fue de coordinador y fue de iniciar el programa en la comunidad de Suba Compartir en el año de 2002 y estuve hasta el 2006 impulsando, aprendiendo con la comunidad. Sin duda me siento otro aprendiz más del modelo aprendizaje, el cual facilita y genera unas condiciones para que todos podamos aprender unos de otros y basados en los propios intereses a partir de programas de diseño y proyectos de diseño. Sobre la importancia de este tipo de programas como el Clubhouse para la Fundación Compartir, consiste en que impulsan en la práctica el mejoramiento de la calidad de la educación y es facilitar entornos de aprendizaje dinámicos, abiertos, en los cuales los jóvenes tengan la posibilidad de explorar y darle rienda suelta a la creatividad, a que pueden construir proyectos unos con otros. El Clubhouse como un modelo en el cual es posible partir de los propios intereses de los jóvenes, diseñar proyectos y la tecnología es una excusa para expresarse, para encontrarse. Entonces, la importancia de compartir en estos programas es brindar esa alternativa de proyectos de vanguardia que permitan a otros también aprender de compartir y asimismo compartir, recrearse en los programas que impulsa en temas de calidad educativa. Las mejores oportunidades que ha brindado Clubhouse a los jóvenes son relacionadas con la oportunidad de creer en ellos mismos. Y hoy es importante mirar que el conocimiento, al manera en que se aprende, no está supeditada a esperar a que otro sea el que enseñe. Y un modelo como Clubhouse, donde hay un ambiente de aprendizaje libre, donde están basados en los propios intereses de los propios jóvenes, donde diseñan sus propios proyectos, donde es la misma comunidad de jóvenes entre los 8 y 18 años que se enseñan unos a otros, es lo que va mostrando que no se requiere una persona para aprender, sino que en la medida que exista el espíritu, el interés, la capacidad de poderlo lograr y proponerse lo que se quiera, es posible. Estamos hoy, en este momento de la sociedad, proponerse lo que se quiera y lograrlo. Y eso es lo que hemos visto con los jóvenes que han participado de este programa, con este modelo de aprendizaje. Bueno, el evento en el que mostramos el proceso de documentación de la experiencia Clubhouse Suba Compartir, pretende hacer un ejercicio de rescate de la memoria de este programa que tuvo la Fundación Compartir hasta el año 2013. Y es mostrar que, si bien hoy no está el programa en funcionamiento, es mostrar el impacto que sí tuvo en la vida de varios jóvenes. Entonces, se hizo un trabajo de documentación de 10 historias de jóvenes alrededor de los 20, 28, 29 años, que en su momento fueron partícipes del Clubhouse, o sea, cuando tenían 8, 10, 12 años. Y es, sencillamente, mostrar y cómo en relatos de ellos, la evidencia y la influencia de un ambiente de aprendizaje libre, autónomo y colaborativo. Entonces, es un momento para compartir, en todo el sentido de la palabra, con otros, con nuestros aliados, quienes trabajan alrededor de programas de tecnología y educación, de cómo es posible empoderar y fortalecer programas en los cuales los jóvenes son el centro. Bueno, toda la información del proceso de documentación del Clubhouse Suba Compartir va a estar disponible en Palabra Maestra, Compartir Palabra Maestra, con el propósito de que ahí están los testimonios, las historias de vida, las líneas de tiempo y cómo el análisis del impacto que tuvo este programa en los jóvenes que se documentaron. Entonces, ahí en nuestro portal va a estar disponible toda la información de este proyecto.